así te quiere bañar pero que onda? así caminaba, ahí estaba listo ah bueno calma yo que chuñas anduve y le gané a todos en la corrida aquella ah cuando llegamos allá? y fui a chubar sus patas en puros pollos de engordes mire si ahí viene, no se va disipando ya se va regando, pero si viene allá crees que llueve no, pero no, fíjense que no se miran como miraba de negro ya se va regando ahorita no pasa con el carrito aquí ahorita si el carrito sale, esta la vida va a dar la vida le da más vida al carrito el carrito rojo, nada, aquí ahorita también no, pero el negro por el tipo de llanta que tiene creo que no no no, pero por la llanta, pero si le ponemos llanta más aceita rubuda, entonces si camarada así como las de la máquina mira la diferencia de aquí es duro por bajo en algunas partes donde está la calle no creo que aguarde tanto aquí va a ser la otra allá, allá anduve viendo a salir, a salir a pasar allá por donde está la casa aquella era más allá mira la diferencia de cómo era antes mira la diferencia de cómo era antes y cómo es más bonito estos potreros así que aquí no se miraba no porque eso no es deforestación es limpieza de monte pero mire botar ese palo que no sirve para nada y poner alvaro frutal y el palo frutal ay dios ¿ya chica? ¿ya chica? se puede saber en que dé fruta ¿ya chica? oye ya quedo, ya quedo ¿la está manejando? sí, va ¿la está manejando? aje que no quiere le diste el cambio yo no puedo cambiar pero tampoco hago eso el carro grita pásame, pásame, pásame para el otro un día de estos el carro le va a hablar el carro le va a hablar es cierto porque si es la que ahi de blanco empieza a llover, empieza a llover por si no se habían dado cuenta Norma anda otra batería porque la vamos a cambiar antes de que llueva si tambien que bonito me ha gustado esta para zombies que no la vaya a volar no la vaya a volar y antes ni siquiera me daba cuenta que estaba este monton de palos aqui aqui vamos por la calle nueva si por la moto esta calle mire viene a salir a esta se va por la calle y hay otra calle nueva si esta es la calle nueva con solo se no pasa ninguna se va abajo por la voz hola si esta es la calle de verdad si 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 No me voy a acordar, así que mejor elabore un mapa y así Ahí tendré que perderte, mira No te la damos mucho Elabora un mapa Hay que ir a los caminos Y ponerlos ahí Sí, poner la señal Una tablita Era importante porque la vez pasada vinieron unos muchachos del carro blanco Que querían ir al río y no encontraban la calle cual Entonces mejor llevamos a llamar a él Es como ahorita poquitas pollas, poquitas calles hay ahorita Y se le puede llamar sendero para tu carro Mejor lo llevamos allá por donde es ¿Sabe para qué está chivo? Para caminata Sí ¿Para qué? Caminata en verano A pie Mira, hasta bicicleta vamos a comprar y la vamos a rentar Y estaría bonito como hacer una carrera de bicicleta y que usted lo capte del dron Ajá, también grabando con el dron ¿Sabe ya que dije eso? Hoy en la mañana estaba pensando eso, fíjense Ajá Que es para conseguir unas varias montañesas, bicicletas montañesas Ajá Y andar... No, bicicleta, bicicleta Hoy estamos hablando de ejercicio, no estamos hablando de babonadas Ama también, mire, esto es mellica, mire Bicicleta montañesa, hija Y mire esto en la moto, fuerza agarrado aquí Pero montañesa, o sea, bicicleta Como lo que rentamos en Cancún Sí, algo así Sí, algo así Pero bicicleta Bicicleta montañesa para extremos O sea, de que... Me refiero que aquí vamos a andar a toda velocidad No es que vamos a andar despacito Ajá Cuidado 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 Con unos frenos de a toque Ajá Sí, de esas cabal De esas Pero son de llanta del garita No, son gruesas Son tarugonas Hola Miren, es el que hacía todo esto No estamos tan grandes Mira La cuerda con la clave, yo voy a este gato ahí Ajá Con el... Con el diumático Con el diumático No, con el chumar también Ya pasaron Ahora los quedan trabajando, seguro No, no Aquí Aquí lo que hay que hacer es darme la levanta a mi nieta para acá Para que no crezca montañesa Sí Sí Es cierto, hay que pasar aquí Es que hay que tirarla A ver ahí Es que hay que tirarle fomidemio No, con piedra Espera que la pavimentemos Gustavo No, es que empiégrela Empiégrela Ajá Ahí de la otra pues Empiégrada dice Oiga, a la izquierda Para la izquierda Darle mantenimiento Para que no le salga Vaya, y esta se une con aquella Miren que va a dar la llave Y esta es la otra que va aquí Es que esta es la central Mejor laberinto cuando sale llamada Mejor este Mejores labores un mapa Ahora ya no hay caminos Ahora ya hay calles Ya, miren Esto ya es un laberinto ¿Se acuerdan que le prometí Que cuando fuera el presidente Si no había calles Le iba a hacer calles Si no había puentes Le iba a hacer puentes Si no había ríos Le iba a hacer ríos Si no había ríos Le iba a hacer ríos Mira ahí está Mira, ahora está quebrada Tiene ya Si Y si quieren carritos Tengo la norma La mona Y si quieren carritos Comprenselo para que ven aquí Me trae un carrito 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 Miren, pero aquí Que calle va a haber antes Miren, ve Una cuadrimotos Miren cómo está el carrito Está chido Está chido Imagínense cuando estaba acabada de llover Crees que no estaba chulada Eso Imagínate que fuera Tengo cocodrilo En el lomo Un maniado Le va a caer Hacemos Hacemos las artijas Con ellos Cuando llovió Cuando llovió con todo Estaba bien Miren, si no les taparon Esa bolada Ya estábamos preparados Mira, ve Sabe que es lo bueno De ahorita Que creo que va a limpiarlo De arriba No No, porque como está Al nivel más alto No lo limpia Pero tal vez Pero lo que sacaron Ustedes la de pasar con la máquina Miren Camarón Yo conociendo el ley Yo sé que Ahí va a estar una gran poza De agua ahorita Hola Bueno, conociendo el ley Yo sé que ella lo tiene Con una tacita de chocolate O de café ahorita Ah, así va Yo ya de aquí estoy pensando Ella lo que está haciendo Miren, le pichan Si no es por la ayuda A mí de la vez No mueven esa casita ¿Verdad? Es cierto? A ella le pusieron los refuerzos ¿Crees que no me quiere con eso? No Pero está como panda Rarísima Como panda Pues sí Pero como esta es la que está en la orilla Es que ya estaba panda Es que ya estaba panda Mira con unión Que mierda Yo seguro después de lo iba a poner Si es que allí le di a yo al maestro Pero ya ves pues No Pero de algo le va a ayudar ¿Cuándo? 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 Si Es que ya estaba Si Es que esta casita Como fue la primera Estaba hecha leña Pero miren las otras Que calidad Miren Esta aquí No le hemos estrellado No, pero esta como es madera más fuerte Más gruesa Quedaron más fuertecitas Y ya está con los tomas Ah sí Hasta con luz Toma ¿Tiene un poco ahí? ¿Ya tiene un poco? No sé Ya le ha propuesto ¿Pero le va a poner va? Si Yo creo que él se va a traer Si 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 yo quiero Eh Mejor hecha de madera Obviamente Va a traer Pero carísima Va Porque la madera está carísima Ahorita Aquí bajó un montón de agua A ver Ah Si es que aquí Se salió el agua De verdad Aquí ha pasado Crescentada Creció de achulada ¿Y esto fue ahora o anoche? Aquí está él Es que aquí se salió Es que aquí se salió Es que aquí ha crecido de respeto Se salió Se bajó Se salió Se bajó Ahí ha sido anoche Ahora Es que el problema Es que se tapa de basura Todo eso y ya no vuelve a bajar Si ahí no estuvo Ahí va a bajar un montón de agua Mira Hasta pescado Mira, mira, mira Mira, mira Ahí está aquí Pongas a la aterraña Pongas a la aterraña ¿También? No le damos que lo vamos a ver ¡Hungarlo! ¡Hungarlo! La aterraña se quita el calzón Es que hay mucha basura Lástima Vamos, vamos, vamos No estoy metido, pero vamos Mire, como ¡Hueela! ¡Hueela! ¡Uuuuh! ¿Qué te mandaba a hacer pasar? ¿Por qué esto sí? No, sí, aquí ha...